Mucho frío, Cristal, venía como con cuatro suéteres, les recomiendo que mejor se ponga una chamarra amplia, verdad, no sea una ridícula como yo. Pero vea que aquí en territorio nacional vamos a tener unas altas presiones. ¿Qué son las altas presiones? Siempre se lo he dicho. Los cielos se despejan y cuando estamos en temporada de frío se siente mucho, muchísimo más frío. Estamos con heladas matutinas, tanto en el centro como en el norte del país. Hoy llega nuevo sistema frontal, estaremos hablando más adelante de su trayectoria y desplazamiento en dirección este sureste y hacia dónde va el frío, hasta cuándo lo tendremos. Desde ahorita le adelanto que lo que resta de la semana se va a quedar igual, de los 0 a los 5 grados centígrados, mañanas y noches en el centro de frontera norte, incluyendo oriente y zona centro-occidente. Este más información en un momentito más, Cristal. 6 con 24 minutos. Muy buenos días con toda la actitud del mundo. Los saludo. Por supuesto, tenemos información muy importante que el día de hoy va a llegar un nuevo sistema frontal. Hemos estado con poca actividad de arribo de sistemas. Prácticamente lo que resta de esta semana, este va a ser el único sistema que va a estar hoy y mañana. Pues mañana saldrá de territorio nacional sin mayores efectos. Lo que sí le comento es que al momento en la frontera norte, en el estado de Chihuahua, en Coahuila y en el norte de Nuevo León, en el occidente de Tamaulipas también, se espera que las temperaturas desciendan mucho más, 0 a 5 grados centígrados y continuemos con nuestra racha de heladas matutinas en el norte y en el centro del país. ¿Por qué le digo también en el centro? Porque hay altas presiones. Cuando hay altas presiones nos está diciendo que los cielos están despejados y por tanto las temperaturas por la mañana, por la noche, por la madrugada se sienten mucho, mucho más frías. No hay nubes que estén generando un poquito más de aire cálido. Entonces va como va el frío centro occidente, región noroeste, norte, noreste, oriente, Valle de México y zonas del sureste que se despejan un poco más porque estaba previsto que las lluvias continuaran. Para el día de hoy, Veracruz, Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo y también hacia Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, los cielos estarán mucho más despejados que el día de ayer. Ahora, las temperaturas en el norte del país. En Monterrey, Nuevo León llegaremos a 28 grados con sol, en Chihuahua capital llegaremos a 23 con mínimas de 6. Son mañanas de heladas, en una zona general, en zonas altas y de montañas por allá, rondando los 0 grados. Lo mismo en Hermosillo, Sonora con máximas de 27, Mexicali, 24 y Tijuana, 21 grados centígrados, cielos completamente soleaditos para el día de hoy. El frío está presente también en Zacatecas, en Durango y en San Luis Potosí. Mañanas que están de los 0 a los 5 grados centígrados, por la tarde llegaremos a 20, 25 grados y nos vamos con cielos parcialmente nublados prácticamente hoy. Y lo que resta de la semana, panorama similar en Mazatlán, Sinaloa, pero eso sí, por la mañana, más caluroso. En Puebla, que chula es Puebla, máximas de 24, mínimas de 9, los cielos estarán parcialmente nublados, esperan que algunas tormentas de forma aislada se presenten. Acapulco, Guerrero llegará a 29 grados centígrados, Morena, Michoacán, 26 con lluvia y Vallarta, 27 grados con cielos muy, muy despejados. Tampi Bay, Tampico, máximas de 26, mínimas de 21 en mi bello puerto. Hoy algunas lluvias que la verdad se presentan nada más en el transcurso de la mañana y después el sol otra vez y el calorcito. Ciudad de México llegará a 24 grados con pronóstico de tormentas. Querétaro, 27, 28 grados en Guadalajara con cielos más despejados. ¿Qué pasa en el Golfo de México? Campeche, 30 grados centígrados, Villahermosa, 30, La Blanca Merida, 31 y los cielos estarán parcialmente nublados. Veracruz, 26, una mañana de 22 grados. En el Pacífico Mexicano, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, alcanza 33 grados con mínimas de 18, los cielos parcialmente nublados. Los Oaxaca esperamos tormentas para esta tarde noche, mismo panorama de lluvia en Cancún, Quintana Roo. Roby, tú tienes una nota que nos interesa a mí y a todo el mundo. Vámonos contigo del otro lado del estudio, más información deportiva.